No te pierdas hoy, nuestro próximo episodio de ¿Qué Culpa Tiene Fatmagul? ¡Lo voy a decir, maldito idiota! ¡Lo voy a decir! ¡Entonces dilo ahora, imbécil! ¡Quiero ver si te atreves a hacerlo! Yo no te hice nada. ¡Déjame en paz! ¡Fatmagul! ¡Suéltame! Quisiera que Erdogan recibiera una lección. ¿Sabes que te amo mucho? ¿Qué Culpa Tiene Fatmagul? Esta tarde, solo por Canal de Drama. ¡Suéltame!